¿Cuántas salidades reciben? No lo sé, a menos vamos a empezar, por eso voy a platicar. Quiero que entiendan que acabamos de recibir, la verdad es que hay vaga información, oficiales titulares, cada uno de los compañeros del despacho, por lo menos transcurrido, con las personas con salida de cine, van a ir haciendo cosas sobre la entrega de sección, y nosotros les estaremos informando por departamento, por área, y nos acompañamos expulsando a los compañeros de la federación. ¿Se renovará la firma de un convenio que está de seguridad pública con el Estado y la Federación? Se tiene que volver a firmar, pero por supuesto tiene que ser un convenio totalmente distinto a que se ha firmado, y con mucho respeto lo digo, creo que no funciona el convenio de sección, hemos tenido un sistema de revolución en cuanto a la audiencia de los compañeros de alguna manera, y apagando, es muy importante que el señor no tenía prevención de las calles de inseguridad, pero ahora que se lo pongan en ese punto, porque va a ser la tribuna, de sus calles, de sus calles, de sus calles, de sus calles, de sus calles. Así que, será parte de este esquema de nuevo convenio, pero por supuesto que la misma, pero de los dos que no fueran, es una oportunidad de un gobierno con la primera del gobierno del Estado, para tener este acuerdo que se le da a ese gobierno, y hacerlo más propicio, y acuerdo a las propias sociedades de cada municipio. No se puede firmar, como yo les dije, en la reunión anterior, la semana pasada, la reunión con ellos. No se puede firmar un convenio general para todos, y cada municipio de distinto, y cada uno se debe de una problemática distinta, así que, cada uno se debe de analizar, justamente, y lo que no se necesite, no sé si es un derecho a usted. ¿Habrá nuevo los rambichos para todos los que nos han hecho? Sí, vamos a estar los explicando, lo dije hace un rato, vamos a estar los explicando el tema de los montamientos durante todo el primer mes, porque de tal manera, de ser responsable, de que lo vayamos encontrando, los ciudadanos de cada área, y poder elegir a las mejores personas que poden ser. Por eso, estamos en conjunto, y que todos se quedan en calidad del encargado de despachos, mientras se hacen las cosas funcionando. ¿A qué direcciones? Pues mira, ya con las que se nombró hoy, pues obviamente, tenemos que meternos al área de requisitos humanos en todas las áreas, en el área principal, en cada una persona, en la que vamos a ver, en todas las áreas son importantes. Ahorita estoy asignando a personas, ahorita tengo una reunión con los funcionarios que acaban de ser aprobados, en la sesión de calendos, para dar directrices respecto a las cosas que es necesario empezar a recibir, y los demás se estarían nombrando poco a poco, de tal manera, de que vayan haciendo, de tener acceso por los funcionarios. En caso de que se encuentren...